Este domingo por primera vez en Guatemala y en Centroamérica se realizó el Cross Country Urbano, que trata sobre las disciplinas deportivas en motocicleta y bicicleta para recorrer un circuito de 5 kilómetros 100% urbano. El show que organizó la Comuna Capitalina, la Asociación de Ciclomontañismo de Guatemala y el Club Enduro de Guatemala reunió a pilotos de diferentes edades expertos en esa disciplina. El objetivo del evento fue convertir un espacio público en puntos de convergencia ciudadana y brindar entretenimiento sano. El Cross Country Urbano recorrió varios puntos entre calles y avenidas principales del Centro Cívico. Además, los capitalinos fueron sorprendidos con trucos y obstáculos que ejecutaron los pilotos. El Gracias.